¿Te unes al cambio de la sostenibilidad mientras mejoras tu imagen de marca? Haz como MediaMark y reutiliza tus cajas 6 veces como mínimo. Gracias al futuro, la nueva normativa de envases y residuos exige un 35% de reutilización en 2030. Sostenibilidad también significa una optimización de la logística interna. Así que déjate de excusas y sé más eficiente en tus procesos mientras reduces en un 80% la huella de carbono, un 84% el consumo de agua y un 83% el consumo de combustibles fósiles. Solicita hoy tu muestra gratuita y empieza el camino hacia la transformación de tu imagen de marca y la contribución a un futuro sostenible.